Música Cuando yo estaba leyendo la lectura del profeta Isaías por esta misa, tenía una experiencia del Espíritu Santo, particularmente de entrar en la palabra de Dios. Entonces, en esta misa, y particularmente para los candidatos, pero también para todos nosotros, pedimos las primeras, oremos las primeras palabras de Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Wow! El Espíritu de Dios está sobre mí. Y, entonces, por Jesucristo, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros. ¡Gracias a Dios! ¡El Espíritu de Dios! Y, porque me ha enviado el Señor. El Señor nos ha enviado todos nosotros, por nombre, por esto, todos ustedes, candidatos, estaban nombrados durante esta misa, para confirmación. Ustedes van a ser unidos con la Santa Crispa de nuestro Señor, para traer buenas nuevas a los afligidos, para traer la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Que Cristo ha vivido con nosotros, ha vivido con nosotros, que Cristo también sufrió por nosotros, murió por nosotros, pero ya está resucitado. que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Tenemos esperanza en la vida eterna. Por eso estamos aquí, en esta misa, alrededor de este ataque. y me ha enviado para vendar a los campeonatos, cabraltados de corazón. Entonces, todos que tienen dificultades de corazón, todos que tienen problemas en sus vidas, todos que tienen lágrimas, o cualquier cosa, todos nosotros estamos enviados a ellos, de representar el amor de Dios, de representar la vida de Dios, de representar la presencia de Jesucristo. Fíjense bien, que este Espíritu, es el Espíritu de nosotros, el Espíritu del Señor con nosotros. Y Él nos ama con toda su vida, con todo su Espíritu. Y estamos enviados para proclamar la liberación de los cautivos. Y Él está hablando de los que están cautivos de sus pecados. Y estamos aliviados, perdonados, estamos con Dios, presente con Él. Y la mano de nuestro Señor está presente en nuestras vidas, para curarnos también por todos los pecados, de ofrecer la ofrenda de su vida. Pero también, que nosotros representen a Él, el perdón de Dios, con cada persona que encontremos. Porque todos nosotros, estamos llamados de ser testigos de Jesucristo. Por eso ustedes van a recibir confirmación. Porque desde el momento del sacramento, son testigos de Jesucristo. Son testigos de la vida de Jesucristo. Son testigos de Cristo presente con nosotros. Son testigos de la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, Cristo presente con nosotros. recordamos en esta misa también, con San Pablo, en su lectura de los Corintios, que el Espíritu Santo, está dado a nosotros, en la manera que nosotros necesitamos, pero también que necesita la comunidad de fe. Entonces, si necesitamos profetas, tenemos profetas. Si necesitamos personas del Evangelio, que hablan de Cristo, tenemos personas testigos de esta manera. Si necesitamos personas que ya están ofreciendo, sus vidas para la comunidad, tenemos personas como así también. Y estamos en realidad en las manos de Dios. y todos ustedes que van a recibir confirmación en este momento, ustedes dían a Dios, que Dios me usa en la manera que me necesita. Me usa en la manera que yo puedo ser testigo, mejor para la comunidad, para mi familia y mi casamiento de cualquier cosa. Y para la comunidad de los Corintios, ellos tenían una relación muy especial con Jesucristo. y creían muy fuerte en el Espíritu de Dios. Y estaban siempre buscando momentos del Espíritu. Estaban siempre buscando momentos de Jesucristo en sus vidas. Es un ejemplo para nosotros también, que buscamos siempre en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu trabajando por nosotros y trabajando con nosotros. Jesucristo presente con nosotros. Y a fin en el Evangelio, escuchemos que si sigamos la Palabra de Dios que acabamos de oír, tenemos el amor de Dios con nosotros. Y si guardamos esta Palabra de nuestras vidas, tenemos Jesucristo con nosotros, presente con nosotros. Y Él nos da su Espíritu que vivamos como símbolos y testigos de Él. Que Él diga a nosotros que en este mundo, si vivamos en los pies de Él, si vivamos en la manera de Él, si vivamos en los mandamientos de Él, seamos siempre testigos de Él, representantes de Él, personas llenas del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, todo es posible. Todo es posible. Entonces, los que van a recibir confirmación, hemos hablado un poquito de los regalos del Espíritu Santo, entonces en este momento necesitan sus carnitas. Y junto, ¿cuáles son los regalos del Espíritu Santo que ustedes están pidiendo? Bien dicho. Bien dicho. Y ojalá que ven sean todos estos regalos en sus vidas. La sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios de saber lo que podemos hacer o lo que debemos hacer en cualquier momento. El entendimiento y también la ciencia para escoger por la voluntad de Dios lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y también cuando tenemos problemas en nuestras vidas, el consejo de Dios, el consejo del Espíritu Santo está presente con nosotros. Y la fortaleza de ser testigo en cualquier momento, particularmente en los momentos difíciles. y la piedad que seamos siempre gente de oración, entonces estamos en oración con nuestro Dios abiertos del Espíritu Santo y también de la palabra de Dios y también de la iglesia y los sacramentos que Él puede ser parte de nuestras vidas en una manera tan cerca. Y también el temor de Dios, el temor del Señor, que ya sabemos que somos criaturas y estamos en las manos del Creador que Él siempre nos guía nuestras vidas. Entonces rezamos para ustedes que reciban estos regalos, los regalos fuertes de Dios. Entonces recordamos las palabras del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas, nuevas a los aflejidos. Amén. Amén. Amén.